¿Estás conforme con que te besen? Sí. ¿Estás conforme con que el beso dure más de 10 segundos? Sí. ¿Estás conforme con que te metan la lengua? Sí. ¿Estás conforme con que te toquen mientras te besan? Sí. ¿Hay algún lugar de tu anatomía en el cual tú no das permiso para que te toquen? No sé, depende. A lo mejor el paquete me lo tienen que tocar. ¿Necesitarías coquilla para que te toquen el paquete? Vale. ¿Estarías conforme con que la mano permanezca en el paquete más de 5 segundos? Entonces llegaba un momento que yo decía, es que no lo sé, es que no te puedo responder. Yo quiero que esto quede bien y voy aquí con la voluntad de entregarme cuerpo y alma. Este nivel de desglose lo que está haciendo es que llegue allí nerviosísimo y con una tensión de la leche.